A veces pido pensar, a veces pienso que no sé Sin comenzar el mar, así haces comenzar Viene de nuevo otra vez, en esta llena En tu espíritu de la voz, en tu piel En tu espíritu de la voz, en tu piel En tu espíritu de la voz, en tu piel En tu espíritu de la voz, en tu piel En tu espíritu de la voz, en tu piel En tu espíritu de la voz, en tu piel En tu espíritu de la voz, en tu piel En tu espíritu de la voz, en tu piel En tu espíritu de la voz, en tu piel